Lo que pasa es que nosotros hemos colocado dos tutelas para un medicamento de mi mamá para una enfermera, para los pañales y también no nos dan dando ni droga para mi mamá que tiene 85 años y le hemos colocado la tutela y el sacato y en este momento no nos han dado estos servicios de la enfermera ni los pañales. Mi hermano la tiene filiales en la electrificadora de Santander. Tienen convenios con nadie, que falta hacer convenios para poder ellos darnos los servicios de lo que estamos solicitando. El sacato también colocamos y en este momento no nos han dado nada.